¿Te dijiste que me hiciste? ¿K? Sí, Correxpress, aéreo, dos días. Kevin. Vaya, es gracioso, es que tú no pareces un... Kevin. Tú no me recuerdas, pero trabajábamos juntos. No he trabajado en una funeraria. ¿Puedo ayudarte, Galán? De acuerdo, entonces iré directo al punto. Eres un antiguo agente de una organización ultrasecreta que supervisa extraterrestres en la Tierra. Los hombres de negro tenemos problemas y te necesitamos. Hay una clínica mental gratuita en la esquina de Laila y Fali. ¡Siguiente! ¡Disculpe! ¡Vente de Rugrats, por favor! Elizabeth, el servicio postal de Estados Unidos no está al día con la juventud de hoy, pero puedo ofrecerte unas del Tratado del Canal de Panamá. Leyendas de la Ópera, Samoa Americana... Disculpa, cielo, lo siento. Debo salvar al mundo. No estuviste en coma, fue una coartada. ¿Quién eres? La cuestión es quién eres tú. Soy el administrador de Trudeau, Massachusetts, y abandona esta oficina. ¡Ka! ¿Descarreinado? Ya lo sé. Tendremos un descanso. Farrell, acordón el área. Billings, quiero que limpies todo el perímetro ahora mismo. ¡Ka! Farrell, trae un trapo y escolta a cualquier civil fuera de aquí de inmediato. Sí, señor. Escucha, K. ¿Quién habla así? ¿Quién habla así? ¿Por qué crees que estás tan cómodo aquí? Casi todos los que trabajan en el correo son alienígenas. Área de no fumar. Mi esposa y yo fuimos a Las Vegas. Vimos a un mago hacer volar un tigre blanco. Tu acto no es nada especial, jovencito. Cuando miras las estrellas en la noche tienes una fuerte sensación en las entrañas de que no sabes quién eres. Como si supieras mejor lo que sucede arriba que aquí. Por eso te dejó, K. Por eso te dejó tu esposa.